Bien, vale, y entonces, al detrás le hacéis así, uno, dos, y así os cortáis, os cortáis, uno, cuatro, cinco, seis, dos, y nueve, ¿cuánto hay? Quien va a entrar en la serie de preguntas. Cuidado. ¿Vamos? Pero, para que, para que no nos vamos. ¿Cómo intentamos? Tres. Tres. ¿Vamos? 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 Tres. Tres. ¡Hue. Tres. 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 Por favor, el que viene detrás, se supone que va con vosotros, tenéis que lanzar la pelota con fuerza arriba y un toque de dedo, y, subid las manos arriba, esos son vuestros dedos, por favor, hay algunos que amaban el toque de dedo y le dan con el pie. Utilizad toque de dedo, venga vamos, ánimo. Si, venga. Y vosotros por ahí, por ese lado y vosotros por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre me río por allí el lado. ¡Vamos! Dos cosas, dos cosas. Dos cosas. Cuando, cuando paráis, cuando paráis, el siguiente tiene que empezar, ¿vale? Uno falla, el siguiente tiene que empezar. Y no os quedéis mirando. No os quedéis mirando, quitaros vosotros hacia la derecha y vosotros hacia la izquierda. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Venga! ¡Venga! Un, dos, aluno, 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 aluno. Invitando los números. ¡Viva! 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 Pero lo que digo, Belén, es un ángulo. Porque es que si no, no vemos tanto como se ve lo que vean. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quien, sexta, siete, siete, ocho, veamos! Una cosa, otra, siete, ocho, cuatro, nueve! ¡Oye, oye, oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Te lo quedaste. Chegando! Ponte! Ponte! Empieca. ¡Señor de vuelta al antiguo! ¡Suscríbete! 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 ¡No te llamo profitando! ¡Sí, sí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Volvemos! ¡Nacho, bien! ¡Lo estás consiguiendo, venga! ¡Nacho, bien! ¡Nacho, bien! ¿Quién ha dicho que os vais? Han preguntado antes que se pudieran... ¿Sí? Vale. Vale, vale, vale. Pero apurar más rato para la próxima vez. ¡ critical! ¡Vogue! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Venga, bravo, rápido! ¡Venga, bravo, volvemos! ¡Venga, rápido! ¡Dejamos los balones!